Sumamente importante hablar que en cuanto a recaudaciones de enero hasta el mes de mayo en comparación del año pasado son más de 3 mil millones de bolivianos, algo que es muy alentador para la economía de nuestro país. Sí, evidentemente Douglas, muchísimas gracias. La recaudación de enero a mayo de esta gestión ha llegado prácticamente a 16 mil 488 millones de bolivianos y la gestión 2021 logramos una recaudación de 13 mil 245 millones y entonces esto muestra un crecimiento del 24.5 por ciento. Como lo ha señalado, es en términos económicos un crecimiento de 3 mil 242.70 millones de bolivianos y esto es gracias justamente a las medidas económicas que ha estado lanzando nuestro presidente Luis Arce Catacora, justamente buscando las de activación económica del país que ya se ha dado en el país por los resultados que está logrando la administración tributaria. Mario, entonces esto quiere decir que el impuesto a las grandes fortunas es un ejemplo, vamos a fijarnos también en el ERE IVA, hace de que el país está pagando impuestos, está pagando más en comparación del año pasado, se han creado más empresas, tenemos mejores datos, es decir, que estamos viendo una economía más sólida en el país. Sí, nuestra economía está en este momento bastante, en este caso, mejor de lo que estuvimos el año, por ejemplo, 2020. Cuando se realizó este golpe de estado en el año 2019, la recaudación llegaba a 31 mil 773 millones de bolivianos, pero el año 2020, ante una aplicación de medidas económicas totalmente nefastas, negativas para el país, bajó la recaudación a 24 mil 225. Es decir, la recaudación descendió de prácticamente un 23.8% en 7 mil 545. A partir de la asunción de nuestro presidente al gobierno, Luis Arce Catacora, volvimos a reactivar la economía con medidas, como lo ha señalado en este caso el impuesto a las grandes fortunas, que en el primer año generó una recaudación de más de 240 millones de bolivianos. Ahí, justamente, quienes tienen más deben pagar también más impuestos al estado boliviano. Así lo establece la constitución política del estado. Y, justamente, el año 2021, la recaudación llegó a 27 mil 565 millones. Ahora, en esta gestión, ya estamos, como hemos señalado, en 16 mil 488. Y esto es gracias, justamente, a que los diferentes sectores económicos se han reactivado. Y, por ejemplo, en ese análisis, podemos señalar que el impuesto a las utilidades de las empresas ha crecido en el 49.9%. Hemos recaudado 6 mil 773 millones de bolivianos y la gestión pasada 4 mil 451. ¿Qué quiere decir esto, Douglas? Que también las empresas han generado ganancias por encima de este 49.9%. Es decir, han crecido en un 50% sus utilidades y, precisamente, esto ha generado el impuesto a las utilidades en un crecimiento de 2 mil 221 millones de bolivianos. Por supuesto, una forma también de ver que la economía se está moviendo, que hay circulante, es, por ejemplo, la compra-venta de bienes y servicios, que se va reflejando, justamente, en el pago del impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, entre enero y mayo, ha crecido en el 3.5%. 147 millones más que la gestión 2021 hemos cobrado hasta este mes de mayo. Que llegó prácticamente a 4 mil 390.6 millones de bolivianos. Y también el impuesto a las transacciones ha crecido en un 32.7%, logrando una recaudación de 2 mil 788 millones de bolivianos. El año pasado, 2 mil 101 millones de bolivianos, lo que se presenta un crecimiento, un aumento de 687 millones de bolivianos. Y aquí lo importante es que, por ejemplo, una medida social en el marco de lo que establece el modelo económico, social, comunitario, productivo, viene a ser el RE-IVA, que precisamente devuelve el 5% del impuesto al valor agregado a aquellos trabajadores que tienen un salario igual o menor a 9 mil bolivianos. ¿Qué trabajadores? Trabajadores del sector público, del sector privado, los jubilados y, por supuesto, los trabajadores independientes, que son los gremialistas, los transportistas, los plomeros, los electricistas. En general, todo aquel trabajador cuentapropista que existe muchísimo en el país y que, por supuesto, tienen la posibilidad de recibir el 5% del impuesto al valor agregado como devolución. Mario, lo interrumpo en este tema en específico. El tener un incremento por más de 3 mil millones de bolivianos hasta el mes de mayo, lo que estamos hablando de que son los primeros cinco meses, cuando todavía nos faltan siete restantes en esta gestión 2022, ¿quiere decir que para las personas que continúan realizando trámites, sacando sus facturas conforme al número para el RE-IVA, el reintegro, esto va a quedar garantizado a través de estas mismas políticas que significa dinamizar la economía del país? Sí, evidentemente, es un apoyo que hace el Estado boliviano, el gobierno boliviano de nuestro presidente Luis Arce Catacora, en el cual devolvemos recursos a las cuentas de los trabajadores y, por supuesto, eso dinamiza la economía porque el Estado vuelve a poner recursos en el mercado y el mercado los recibe. En este caso, el trabajador y el trabajador, por supuesto, lo utiliza, como lo han señalado varios ya ciudadanos que reciben esta devolución en el pago, por ejemplo, del consumo de energía eléctrica y también del consumo de agua y otro tipo de gasto que hacen, porque hay bastantes trabajadores que reciben de manera mensual la devolución del 5% hasta un monto de 450 bolivianos, que es el 5% de 9 mil bolivianos y todos tienen la posibilidad, en este caso, de registrarse a la administración tributaria como beneficiario. Ahí también había un problema de mala, de una desinformación, diría, en el cual creían que al ser beneficiario del RE IVA eran sujetos pasivos, es decir, que la administración tributaria creían que los iba a controlar, que los iba a fiscalizar. Eso no es evidente, de lo que se trata aquí es de que el trabajador que recibe la devolución del RE IVA es un beneficiario y un beneficiario no es contribuyente, sino que es un beneficiario por el que la ley ha establecido que le devolvamos el 5%. Y hasta la fecha tenemos 58 mil 776 beneficiarios y hemos devuelto prácticamente, en este caso, el 5% del mes de abril, hasta el mes de abril, más de 10 millones de bolivianos, que por supuesto, hoy día está aperturado el sistema informático de impuestos nacionales para que puedan continuar registrándose y beneficiándose, en este caso, de la devolución del 5%. El 5% es una medida acertada que ha generado nuestro gobierno, precisamente para dinamizar la economía, y todos los sectores económicos, Douglas, han estado en constante ascenso, por ejemplo, el sector de los minerales y metálicos y no metálicos, ha crecido prácticamente en 1.200%, ha generado para el Estado a este mes de mayo, 2.105 millones de bolivianos. La gestión pasada generó 152 millones. Una actividad importante es el sector del comercio. El comercio ha aportado hasta mayo 3.386 millones de bolivianos y la gestión pasada 3.019 millones. Es decir, hay un crecimiento del 12.2%. Y así podemos ver el sector de bebidas, por ejemplo, ha crecido en el prácticamente 16.9%. Hablamos de las bebidas alcohólicas. Es decir, son varios los sectores que han venido creciendo sustancialmente en porcentajes comparados de la pasada gestión, ¿no? Ha crecido prácticamente todas las actividades económicas del país están en continuo crecimiento y por tanto ya las de activación económica se ha dado en el país y creo que esto es gracias en este caso también al aporte de las empresas y por supuesto de los bolivianos que consumimos o que somos usuarios que solicitamos la facturita. Porque al solicitar la facturita estamos aportando al país con el pago del impuesto al valor agregado. Bien, Mario, muchísimas gracias. Le agradecemos y de seguro a finales de año estaremos hablando de mejores números que van a dejar para la economía de nuestro país y para esta dinamización que tiene, por supuesto, todos los rubros, tanto el comercio como también el sector productivo en nuestro país. Muchas gracias, Mario. Y nosotros, después de estas importantes noticias que vamos conociendo, que va beneficiando al bolsillo de los bolivianos.